comenzamos ya este coloquio sobre megafauna amenazada del Mediterráneo, delfines, tiburones y tortugas. La verdad es que ahora podríamos ya invitar a los ponentes de esta mesa que conecten sus cámaras y así vamos viéndoles los rostros, a Juan Antonio Raga, a Claudio Barría y a Jesús Tomás. Hola, buenos días. Buenos días, Toni. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, Toni, si igual dejas de compartir la creatividad que diseñamos para este evento, os vemos más. Ahora os tenemos ahí, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Claudio. Buenos días, Toni, buenos días, Jesús. Buenos días, María. Hola. Pues, si os parece, vamos a dar comienzo a esta acción, a este evento que hacemos con motivo del Día Mundial de los Océanos. Vida y medio de subsistencia. Lo ha subtitulado Naciones Unidas para celebrar esta jornada internacional en 2021. El propósito del día, los tres propósitos del día, es informar sobre el impacto de la humanidad en el océano y en los mares, en los océanos y en los mares, desarrollar un movimiento mundial de ciudadanía por el océano y, sobre todo, unir a la población mundial en un proyecto de gestión sostenible de los océanos. Este año, además, es especialmente relevante, ya que marca el comienzo del decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que se extenderá desde 2021, desde este año, hasta 2030. Y el objetivo del decenio es fortalecer la cooperación internacional para desarrollar tanto investigación científica como tecnologías innovadoras que puedan conectar a lo que venimos hoy, ¿no? A conectar las ciencias oceánicas con las necesidades de la sociedad y la implicación de la sociedad. Quienes conocéis bien estas amenazas a las que se enfrentan tanto océanos como mares y los organismos que en ellos viven, son vosotros tres, investigadores, que hoy me acompañáis. Desde la Universidad de Valencia y desde el Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, trabajáis para mitigar las amenazas de los océanos y los mares junto a vuestros equipos. Voy a ir presentándoos, ¿vale? Tenemos a Juan Antonio Raga, catedrático de Ciología en la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Es director del Grupo de Investigación de Zoología Marina, ZOMAR, de la Universidad de Valencia y entre los diversos premios que ha recibido destacaré el premio El Mejor Grupo de Investigación y Desarrollo por la Universidad de Valencia en 2005 y también el premio que obtuvieron en 2016, premio por la investigación de la conservación de la biodiversidad de la Generalitat Valenciana. Buenos días, Toni. Hola, muy buenos días a todos. También está con nosotros Claudio Flavio Barría, biólogo marino, máster en Oceanografía y doctor en Ciencias del Mar. Es miembro del Grupo de Expertos en Tiburones y Rayas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona y es director científico de la Asociación del Estudio y la Conservación de los Elasmobranquios, Cat Sharks, donde participa en varios proyectos de investigación y divulgación de los recursos marinos. Bienvenido, Claudio. Buenos días, María. Buenos días a todos. Y con nosotros está también Jesús Tomás, profesor contratado doctor del Instituto Cabanilles de la Universidad de Valencia. Cuenta con experiencia en estudios ecológicos, tróficos, parasitológicos, migratorios y genéticos en poblaciones de tortugas en diferentes países, Chipre, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Grecia, República Dominicana o Camerún. También es miembro del Grupo de Especialistas de Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde 2004 y fue miembro electo del Board of Directors de la International Sea Turtle Society para el periodo 2012-2015. Bienvenido, Jesús. Como siempre se me voy a activar el micro. Buenos días a todos. Eso es lo que tiene esta conversación. Antes de empezar con una presentación de vuestros proyectos, sí que quisiera decir que junto a nosotros está también el coordinador de estas jornadas, el investigador predoctoral David Ruiz, un amante de los ciburones y las rayas. Actualmente está realizando su doctorado con el equipo de zoología de la Universidad de Valencia. Buenos días. Aquí estamos apoyando a todos. Bienvenido. Y con el Instituto de Ciencias del Mar. Y también está Carmen Alonso, quien se encargará de trasladarnos las preguntas que podéis ir formulando a lo largo de la charla a los investigadores a través del chat, que lo encontráis en este icono con forma de bocadillo. A la izquierda, en el margen inferior derecho, el primero de los iconos. Y sin más dilación, lo que me gustaría antes que nada es que Toni, Claudio y Jesús nos contarais en primer lugar qué proyectos estáis llevando a cabo y cuál es su principal valor. Bueno, empezamos con Toni, si os parece. Toni, el micro. Disculpad, que he caído también en la trampa. Os decía que uno de los proyectos en el que estamos implicados y presentamos hoy es precisamente un proyecto que atiende a la evaluación y sobre todo las principales amenazas que se ciernen sobre los cetáceos en el sur de un área marina, que es el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. Se trata de especies, los cetáceos son especies protegidas y estas especies protegidas tienen múltiples amenazas, casi todas, de origen antrópico, es decir, de origen humano. Y además, para complicar más su existencia, por decirlo de alguna manera, la propia biología de estas especies suelen tener tasas de natalidad o tasas reproductivas realmente bajas, lo cual las hace particularmente vulnerables y, de hecho, en algunos momentos de la historia han sido perseguidas y cazadas, etc. Pero además, el segundo aspecto que tiene este proyecto es el que se refiere a la creación probablemente del área marina más grande que hay en España, que es este corredor de migración de cetáceos, que son más de 40.000 kilómetros cuadrados, que van desde el paso de Ibiza hasta la costa con Francia y que representan un reto, un reto no solamente a su creación, pero también su gestión, como un área de aguas profundas, un área pelágica alejada de la costa, precisamente para atender y proteger a estas especies que estamos viendo justamente en estas imágenes, que proceden del corazón de esta área marina protegida, que no es otro que el área de las Islas Columbretes. Perdona, que al compartir los vídeos no se me escuchaba. Muchas gracias, Toni. Claudio Barría, nos cuentas cuál es tu proyecto. A ver si no caigo en la trampa del micrófono. Creo que no, ¿verdad? No, te escuchamos. Primero que todo, muchas gracias por la organización y quería deciros que para mí es un honor hablar de tiburones y rayas cuando se habla también de tortugas y cetáceos, porque es un grupo que está bastante olvidado y que ahora se está poniendo un poquito más de moda. Pues, a modo de introducción, pues, ahora mismo estamos trabajando en el proyecto de SEME. El proyecto de SEME es un proyecto que va dirigido a los elasmobranquios. Los elasmobranquios son un grupo en el cual están incluidos los tiburones y las rayas. Este es un grupo muy diverso, con alrededor de más de 1.200 especies alrededor del mundo. Y son clave en la regulación de los ecosistemas, tanto ecosistemas marinos, tanto costeros como oceánicos. Ya que muchos de ellos son depredadores apicales y son mesodepredadores, por ende, regulan el resto del ecosistema. Al igual que los cetáceos, como comentaba Toni, son organismos muy susceptibles, ya que son muy longevos, tienen bajas tasas de natalidad, reproducción directa y largos periodos de gestación, lo que los hace muy susceptibles a la explotación pesquera. A pesar de que son muy diversos, es uno de los grupos más amenazados a nivel mundial. Y la situación es especialmente crítica en el Mediterráneo, ya que aproximadamente el 53% de las 73 especies que viven en el Mediterráneo de tiburones y rayas están clasificadas como amenazadas de extinción, según la UICN. Esto significa que o están en peligro crítico o están en peligro de extinción o son vulnerables a la extinción. Además de este 53%, del 20% de estas especies no se sabe absolutamente nada que permita poder evaluar estas especies. Por ende, tenemos, siendo conservadores, alrededor del 70% de amenaza de extinción en el Mediterráneo, probablemente. Es por esto que nace el proyecto SM, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, y lo que busca es establecer medidas de gestión que permitan una captura sostenible, y en el caso de que haya que conservar, pues conservar las especies, y para esto necesitamos conocer el estado de todas las poblaciones. La información de los tiburones y rayas ahora mismo es escasa, y en muchos casos se desconoce la distribución, abundancia y vulnerabilidad de gran parte de las especies que habitan en el Mediterráneo occidental. El objetivo del proyecto SM, entonces, es exponer y abordar estos vacíos que se tienen para conseguir una gestión más sostenible de las poblaciones de los tiburones y rayas. Muchas gracias, Claudio. A ti. Y Jesús, nos cuentas cuál es tu proyecto y cuál es su valor diferencial. Bueno, no he caído en la trampa del micro. Bueno, básicamente, estamos, bueno, siempre en la Unidad de Zoología Marina estamos llevando siempre muchos proyectos para arriba y para abajo, porque, bueno, para trabajar en conservación de estas especies, pues siempre hace falta muchos recursos, ¿no? Entonces, es importante. Pero ahora, fundamentalmente, estamos con el proyecto Life MedTartals, que es un proyecto con varios socios del entorno mediterráneo, que es la continuación de otro proyecto, que era el Life EuroTartals, que también incluía otros países diferentes del entorno mediterráneo. Se trata de hacer una, completar un poco los huecos que dejó ese proyecto. Y es un proyecto destinado exclusivamente a la protección de tortugas marinas en el Mediterráneo, ¿vale? Como veíais en el vídeo, si habéis visto el vídeo de presentación, en el speech que decía yo, las tortugas marinas tienen, solo hay siete especies, en comparación con lo que ha comentado Claudio ahora, es una tontería, pero solo hay siete especies de tortugas marinas en el mundo, pero son especies muy carismáticas y además con una importancia ecológica notoria, ¿no? Por el hecho de que son reptiles, que viven en el mar, pero que, como reptiles que son, tienen que ir a tierra a poner sus huevos, ¿no? Entonces, ecológicamente son especies muy interesantes y muy importantes para los ecosistemas marinos y los ecosistemas costeros. Entonces, fundamentalmente hablábamos de tres amenazas, la captura accidental por pesca, la contaminación marina y el cambio climático. Entonces, el proyecto Life Met Artals persigue un poco mitigar estas amenazas, ¿no? Fundamentalmente, la principal amenaza al bycat, pues hay muchas acciones dentro de este proyecto, dirigidas a concienciar a los pescadores, que dicho sea de paso aquí en la comunidad valenciana los tenemos ya bastante concienciados, a pesar de que también lo están pasando muy mal, y trabajar con ellos para reducir el bycatch y también para recuperar a las tortugas capturadas accidentalmente. La otra vertiente del proyecto es el tema de nidificación, y el tema de nidificación podríamos dar aquí un seminario de lo que está pasando y es una cosa muy interesante, y es que probablemente estemos ante un fenómeno de nueva colonización de tortuga boba desde el Atlántico al Mediterráneo, probablemente guiado por el cambio climático. No todo lo que ocasiona el cambio climático es malo, afortunadamente, pero sí las tortugas marinas pueden ser indicadores de que el cambio climático es algo real, creo que todos los que estamos aquí lo conocemos, ¿no? Pero todavía hay gente que lo pone en duda. Entonces, dentro del Life, por acortar un poco, lo que queremos hacer es aumentar la detección de estos nidos que están poniéndose de manera esporádica todavía y protegerlos para que tengan el mayor éxito y sobre todo para conocer un poco más este fenómeno de colonización. Y luego, para completar la tercera amenaza que os decía, también estamos acabando otro proyecto europeo con varios socios sobre el tema de la contaminación, fundamentalmente estudiando nosotros el tema de la ingestión de basuras por las tortugas marinas y es utilizar a las tortugas marinas como indicadores de la contaminación marina. Si me permitís un segundo, quiero saludar porque tenemos una conexión desde el mar. Una colaboradora nuestra, una estudiante en mar, en este momento está embarcada con pescadores atuneros en medio del canal de Ibiza y se está conectando a la reunión, ¿no? Entonces, para que veáis que estamos haciendo conservación en acción y me callo de momento que me enrollo mucho. Bueno, invitamos a Mar a conectar y compartir pantalla si lo desea y si tiene ahí imágenes de gran valor. Los tres, me dais pie, bueno, habéis planteado cuáles son las amenazas de estas especies en las que cada uno de vuestros equipos focaliza la atención pero quisiera saber qué acciones vais a llevar a cabo para intentar revertir o frenarlas desde el ámbito científico. Si os parece, empezamos con Claudio. Sí, muchas gracias. El sector científico, en el caso de los tiburones y rayas y a través de SEME, lo que busca es revertir de alguna manera el desconocimiento, al cual les contaba anteriormente, frente a muchas especies que componen la megafauna y que componen el grupo de los elasmos gránicos, en nuestro caso. En el caso de los tiburones, aún desconocemos qué especies habitan en nuestras costas. El grado de conocimiento es tal que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos y qué no. Por ende, también no sabemos dónde se aparean, dónde se reproducen, a qué profundidades pueden llegar algunas especies. Y, como no sabemos dónde están, tampoco podemos saber cuáles son los factores que pueden afectar a sus poblaciones. Por este motivo es que algunas especies, si bien hay muchas especies en el Mediterráneo también, algunas están protegidas a nivel nacional, quedan muchas por incluir debido a este desconocimiento. SEME también busca conocer cómo pueden afectar las áreas marinas protegidas o con algún grado de protección, precisamente a la reproducción o apareamiento de algunos tiburones y rayas. Nos preguntamos cuán importantes pueden ser estas áreas marinas protegidas para estas especies y cuantificamos esta importancia. Son importantes para la reproducción, son importantes para el apareamiento, pues es una de las cosas que estamos viendo. Uno de los principales objetivos también es analizar la información disponible en el Mediterráneo para detectar estos vacíos y poder luego llenarlos con el conocimiento. Nos estamos embarcando también, tanto en Cataluña como en Murcia y en la Comunidad Valenciana, David está a cargo de esto, se está embarcando y está viendo qué es lo que sale en los barcos, cuál es el bycatch, qué es lo que comercializan. Entonces, de alguna manera podemos ir encajando las piezas que aún no tenemos, las encontramos y luego podemos ir encajándolas para llegar a hacer gestión a través de estas poblaciones. Para esto es fundamental la ayuda de todos los sectores, en especial la de los pescadores, con los que trabajamos mayormente, ya que son ellos los que están en el mar cada día y una integración de estos sectores es prioritaria para establecer medidas de gestión y de cogestión, por ejemplo, como se está haciendo en Cataluña y como esperamos también hacer en las otras comunidades autónomas, porque sin el conocimiento base que tienen los pescadores y sin el apoyo político es difícil hacer gestión. Necesitamos aunar todas estas piezas para poder conservar la población de los tiburones y rayas. Gracias, Claudio. Seguimos con Jesús. O si alguno quiere comentar, tenéis libertad de palabra. Vale, ya he tosido antes de activar el micrófono. Bueno, a ver, básicamente lo que pasa es que el proyecto LIFE, los proyectos LIFE de la Unión Europea, lo digo porque has dicho desde el punto de vista científico, los proyectos LIFE de la Unión Europea abogan más por acciones directas de conservación que no por ciencia, ¿no? Entonces, digamos que no solo estamos haciendo acciones científicas, aunque aprovechamos muchas veces, aprovecha la financiación, pues para nosotros hacer nuestro trabajo científico, porque como he comentado antes, lo que estamos viendo evoluciona en acción, con las tortugas bobas ahora en el Mediterráneo Occidental, estamos viendo un proceso de colonización en directo. Eso es apasionante. No sabemos si ya lleva 200 años y es ahora cuando lo estamos detectando o es incluso mucho más reciente, ¿no? Entonces, lo importante, lo principal en el tema de anidación es documentar, documentarlo todo. Porque en este momento no tenemos como en Costa Rica o en Grecia playas a las que vengan decenas o cientos de tortugas pues en una temporada de puesta, a veces incluso miles. Entonces, aquí ahora tenemos en toda la península ibérica y en las Islas Baleares, en cualquier playa, cualquier noche, desde, digamos, ya prácticamente esta semana o la que viene hasta mediados de agosto, podemos tener una tortuga saliendo a poner huevos en cualquier playa. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las playas, pues con sus focos, sus luces, etcétera, como luego comentaremos, pues hay que, como veis en el vídeo, lo que hacemos nosotros es traslocar los huevos a una playa protegida. Entonces, es un poco la principal acción, ¿no? Proteger, identificar y proteger los nidos. También actuamos sobre las hembras nidificantes, estamos en colaboración con compañeros de otras instituciones, de la comunidad valenciana, estamos marcando con transmisiones satelitales a estas tortugas. Primero, para ver dónde van a poner su siguiente nido, en qué playa, para ir a esa playa y localizar el nido. Ahí me veis en el vídeo sacando los huevos de tortuga boba. Pero también para identificar, después de poner los huevos, dónde van esas tortugas, ¿no? Porque es importante saber cuáles son las amenazas que van a sufrir en el mar para conseguir un poco avanzar en la conservación. Luego, la otra parte del live es el tema de trabajo con los pescadores. Entonces, ahí hay mucha labor más de conservación que científica, ¿no? Es concienciarles, estar con ellos, acompañarles. Y luego, fundamentalmente, los pescadores son fundamentales porque ellos son los que están todos los días yendo al mar. Entonces, son o deberían ser la principal fuente de información científica en la que basarnos. Porque nosotros, sobre todo, los que somos profesores de universidad, pues tenemos nuestras clases, nuestras tutorías, etcétera, pero necesitamos de los pescadores también para que nos aporten esa información que luego podamos tratar de manera científica, ¿no? Y hasta luego hablo más. Toni, cuando quieras. Pero bueno, ya son dos proyectos que apuntan a esa cooperación con pesca. Sí, yo creo que efectivamente yo lo quisiera resaltar. Son dos ideas fuerza, más allá de entrar ahora a continuación con las similaridades del proyecto Comicexur, que es el que yo puedo hablar. Y una de ellas es la necesidad de conocimiento. Es decir, para todo en la vida, para todo en la vida, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, es fundamental el conocimiento científico. Porque sin él, las decisiones que tomen las personas con responsabilidad en cualquier aspecto de la gestión de la salud o de la gestión del medio ambiente, van a tener un problema y una gran, digamos, debilidad y la gran probabilidad de cometer errores. La ciencia, digamos, no es infarible. Precisamente el método científico lo que hace es intentar mejorar y por eso se producen ligeros cambios o mejoras, porque esa es la manera. Y ese es el método en el cual los científicos, desde distintos ángulos, intentamos aportar evidencias para que las decisiones que se tomen en la conservación y en la gestión del medio ambiente, y en este caso del medio marino, sean lo más ajustadas y lo más correctas posibles. Y, por supuesto, se toma información de todos los elementos, de todos los protagonistas que entienden. No he entendido, digamos, la conservación, en este caso de los ecosistemas, como una conservación en una jaula de oro de determinadas especies, sino como el conjunto de todo el ecosistema en el cual están necesariamente integrados también los humanos. Y, por tanto, necesitamos reconducir muchos procesos, muchas actividades humanas para, de esta manera, conseguir una actividad sostenible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista también ambiental, y, por supuesto, también que permita la vida, una vida adecuada de la gente que vive del mar, y en este caso, sobre todo, de los pescadores y, en general, del mundo, de los actores que viven en estos entornos marinos. Por tanto, yo creo que esa idea, fuerza de que el conocimiento científico es la base de la toma de decisiones, es muy importante, y que estamos, de alguna forma, todos indicando máxime en este siglo XXI, porque el siglo XXI es el siglo en que se están prácticamente acabando los recursos, los grandes recursos, que se han explotado durante muchos milenios en el medio terrestre, y ahora queda ese nuevo medio que parecía también, digamos, inagotable, y que también es finito, obviamente, que es el medio marino. Las nuevas tecnologías permiten entrar y explorar el medio marino. Por tanto, hemos de cuidar que esta nueva prospección del mar y esa propia explotación del mar sea, digamos, sostenible. Y entro en concreto a hablar del proyecto que os estaba hablando, Comiset Sur, que es de esta gran área marina, encaminada a la protección de los cetáceos. Bien, aquí hay un elemento común con todos los otros ponentes y es la conservación e intentar evaluar el impacto que tienen sobre estos animales longevos y de baja natalidad que tienen las capturas accidentales. Es decir, no las capturas que se hacen deliberadamente para coger estos animales o para matarlos, no, no, sino que accidentalmente se enredan en las artes de pesca o atacan produciendo daños en las artes de pesca y de esta manera nosotros necesitamos evaluar estos impactos para avisar a la administración que se encarga no solamente del medio ambiente, sino también de la regulación de las actividades pesqueras. Cuidado, aquí hay un problema, es de esta magnitud y, ojo, se están produciendo unos daños colaterales que igual que pasa en otras actividades como puede ser la conservación del oso, del lobo y otras especies carismáticas en el medio terrestre, cuando se producen unos daños deben ser compensados a las personas que viven en ese entorno para que sean los máximos interesados en la conservación de estas especies. El segundo problema en el que nos estamos fijando y intentamos analizar tiene que ver con el tráfico marítimo y es que tiene varias vertientes este tráfico marítimo. El Mediterráneo es, aunque parezca mentira, uno de los lugares donde mayor circulación tiene las embarcaciones tanto deportivas como de pasajeros como de carga. Lo hemos visto ahora con la parálisis del canal de Suez porque casi un tercio del tráfico mundial pasa por las aguas del Mediterráneo. Por tanto, ese tráfico marítimo genera además un ruido con su propia dinámica de los motores y este ruido es importante porque se extiende enormemente por un medio denso como es el medio líquido, en este caso por el agua del mar y afecta a algunas especies que tienen un sistema sensorial particularmente sensible como son los cetáceos. Pero además queremos averiguar qué rutas son las, digamos, las más comprometidas porque en ellas se encuentran poblaciones más densas y zonas de alimentación o zonas de reproducción de estas especies. Y además por último enfatizar el hecho de que en algunas especies probablemente la especie más emblemática y más grande que tenemos en el Mediterráneo que sin duda es el ritual común es una especie que sufre colisiones puntuales con estas grandes embarcaciones y por tanto es un tema que estamos analizando para intentar avisar y notificar con datos científicos a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes para avisar o buscar algún mecanismo regulatorio que minimice este conflicto este riesgo de colisiones y muerte en muchos casos de estos animales de casi 18 metros como vemos en estas imágenes que se encuentran en nuestro Mediterráneo no hace falta irse al Ártico ni a la Antártida en nuestro Mediterráneo y a veces muy cerca de las costas los podemos encontrar y nada más eso es un poco lo que os quería digamos concretar con respecto de las principales amenazas que tienen los cetáceos y los cetáceos que se encuentran en este corredor de migración del Mediterráneo muchas gracias Tony he de decir que estas imágenes eso que han sido grabadas por tu grupo de investigación recientemente que tendrán un mes o por ahí tienen menos de un mes tienen tres semanas exactamente y dentro de esta primavera extraña que hemos tenido climatológicamente hablando con muchas tormentas con un estado de la mar muy variable pudimos encontrar una ventana de oportunidad un tiempo en que nos permitió salir al mar y obtener una serie de muestras para un proyecto de investigación que estamos desarrollando y estas imágenes están fantásticas te tomó la palabra Tony porque hablabas de las especies carismáticas del medio terrestre en ese sentido preparando esta jornada David el coordinador apuntaba que todo el mundo sabe que en España tenemos linces lobos quebrantahuesos y están muy conscientes de ese peligro crítico de extinción pero él sospecha que parte de la sociedad desconoce la presencia de tortugas ballenas como las que hemos visto los rocuales y especialmente tiburones en nuestra costa del Mediterráneo ¿por qué pensáis que existe tanta desconexión entre sociedad y mundo marino? Jesús Bueno vamos a ver yo creo que afortunadamente y en parte bueno no es para colgarse ninguna medalla pero sí para reconocer un poco yo creo que en parte eso está cambiando afortunadamente afortunadamente eso está cambiando yo bueno antes de responder a la pregunta bueno respondiendo un poco a la pregunta también porque está muy relacionado y precisamente justo lo que acaba de decir Toni ahora en este momento en la ciudad de Valencia hay un debate pasa que muchas veces no somos tan conscientes de eso y los que son conscientes son los que participan en el debate y los que luego arriman el asco a su sardina y el debate que hay ahora en la ciudad de Valencia es la ampliación del puerto entonces es un poco contradictorio que tengamos que estemos hablando de ampliar el puerto con las justificaciones económicas y las justificaciones de empleo que a mí muchas veces yo perdona que sea partidista en esto cuando hablan de generar empleo en una actividad económica que está cada vez más automatizada digo mucho ¿no? un poco pero digamos que estamos hablando de ampliar un puerto para que aumente el tráfico marítimo que llega aquí justo en una zona donde se acaba de crear un área de protección de los cetáceos para cuya amenaza principal o una de las amenazas principales es la colisión con estos grandes barcos de carga ¿no? pero además también es que el puerto de Valencia ya está causando un daño y es la ampliación que tuvo en 2007 del muelle el muelle principal la ampliación del muelle que hicieron que se mete dos kilómetros más adentro la principal corriente costera que tenemos en nuestra costa es de norte a sur claro si tú de repente le metes una barrera lo que haces es que las playas que están al norte aumenten pero las playas que estén al sur reciban menos aporte y por lo tanto avanza en la erosión eso nos afecta de manera muy importante porque al sur de Valencia tenemos un parque natural es el parque natural de la albufera y además hay una actividad económica muy importante para la paella que es el cultivo de arroz si lo que es el cordón dunal del saler desaparece por erosión se va a perder un humedal muy importante que está protegido a nivel internacional y se va a perder o perjudicar esa actividad económica con lo cual muchas veces la sociedad estas cosas no las conoce como muy bien dices y tiene que conocerlas y tiene que conocerlas no porque venga alguien y lo diga en una charla sino a partir de datos científicos como decía Tony antes entonces eso es muy importante directamente nuestro proyecto nos afecta porque nosotros tenemos un parque natural al lado de la ciudad de Valencia donde ya hemos comprobado desde 2006 que las playas son adecuadas para la reproducción de tortugas marinas de hecho estamos trasladando al parque de la albufera los nidos que recogemos de playas urbanizadas es decir cuando una tortuga sale en la playa de Torrevieja enfrente de un chiringuito al lado de Peca más importante ese nido ahí no se puede incubar o se podría incubar gastándose muchísimo dinero en protección en vallado en vigilancia 24 horas etcétera entonces claro si tenemos una playa ideal la tenemos protegida tenemos todo estupendo y de repente se va a perder por una actividad económica pues la verdad es que eso es un problema y volviendo un poco a la pregunta y para no enrollarme demasiado sí que me tengo que decir que bueno yo llevo trabajando con Tony con cetáceos y tortugas marinas desde diría desde el año 93 que entré como estudiante colaborador 1993 seguro que alguno de los asistentes ni había nacido y con tortugas marinas específicamente desde el año 95 y eso nos ha permitido ver también un poco la evolución en este sentido en la percepción que tiene la sociedad de estos animales y yo siempre lo cuento en todas las charlas aunque esto no es muy científico pero el interés por las tortugas marinas lo produjo una película y es la película de Disney Buscando a Nemo te puedo garantizar yo que eso fue un antes y un después a partir de 2001 que es cuando se estrenó esa película yo ya he visto en la sociedad mucho más conocimiento mucho más interés por las tortugas marinas sí que es verdad que todavía falta mucha información mucha más conexión pero sí que es verdad que bueno por lo menos aquí en la comunidad valenciana y en colaboración con con algunas ONGs como la ONG Saloc otras ONGs a nivel nacional como Kelonia y con la Consellería de Medio Ambiente llevamos ya muchos años dándole la brasa a la gente con el tema de sensibilización y yo creo que aquí en la comunidad valenciana ya la sociedad o gran parte de la sociedad sabe lo que es una tortuga marina y sabe que hay tortugas marinas en el mar cosa que hace 20 años no pasaba acabo con un detalle en 2016 una tortuga salió a poner huevos en una playa de Sueca ¿vale? y estábamos nosotros ahí con la tortuga esperando a que acabara de poner los huevos marcándola cogiéndole muestras y tal y llega una señora y dice acabo de venir de Costa Rica me fui a Costa Rica a ver tortugas no he visto ni una y ahora sale una tortuga delante de mi casa ¿no? o sea esa imagen de que las tortugas marinas son de distribución caribeña y tal bueno yo creo que la la sociedad poco a poco ya va siendo consciente de estas especies ahora lo que hay que transmitir bien a la sociedad y como decía muy bien Tony antes con datos científicos es que cuáles son las amenazas y qué hay que hacer para que para que no se afecten estas especies siguiente gracias Jesús antes de que hable Tony sí que haremos esta puntualización Tony de que esta última imagen que hemos visto es del archivo de Fernando Garfella que te lo nos dejaron ponerlas ¿no? exhibirlas mostrarlas mencionando el trabajo que ha hecho de documentación perdona si me permites ya que lo has dicho aprovecho también porque las imágenes de tortugas son cedidas también por la ONG Sanó son de neonatos nacidos el año pasado aquí en Valencia y nada pues simplemente por agradecérselo claro claro que sí cuando quieras Tony enciendes tu micro creo que era Claudio ¿no? bueno soy yo sí sí perdonad yo creo que prueba de todo esto que estamos hablando de la mayor conciencia y este cambio que todos percibimos a través de distintas actuaciones se está concretando en estos últimos años por un la aparición de un de una actividad novedosa que hace pocos años no se conocía que es lo que se llama la ciencia ciudadana es decir donde los ciudadanos son copartícipes del ese trabajo científico que hacen los investigadores aportando información de rutinas de pequeñas informaciones es verdad que en los países anglosajones esto por alguna razón cultural probablemente está mucho más cultivado pero también en los países mediterráneos está empezando a desarrollarse y dentro de los programas de la Unión Europea cada vez parece que está cogiendo más cuerpo es que las personas que viven en torno a la naturaleza o sencillamente en las costas o en otros sitios empiezan y en las redes sociales ha sido un trampolín magnífico empiezan a compartir esas vivencias y gracias a eso pues hemos visto como durante por ejemplo esta famosa pandemia y sobre todo el periodo de confinamiento donde prácticamente salíamos a casa es cuando más información recibíamos de lo que alguno salía o veía desde su ventana y en todas esas cosas hemos visto un número importante de avistamientos de pequeños cetáceos sobre todo de delfines en zonas muy próximas a la costa y además la gente lo compartía ese tipo de pequeña aproximación y luego ya una estandarización de esta información mediante la colaboración y supervisión de alguna institución científica permite un salto cualitativo a eso que es la ciencia ciudadana no solo en que el ciudadano no solamente aprende sino que colabora en la conservación del medio yo creo que es un elemento importante a la hora de tener en cuenta en esta evolución general que como creo que estamos comentando todos se está produciendo en el conocimiento y la aproximación a los ciudadanos gracias a toda esa serie de documentales películas etcétera es mi turno ¿no? María sí perdón estaba contestando a una participante que pregunta que no escucha nada será un tema de audio de su ordenador todo de momento la conexión es correcta que haga la solución la solución del informático que salga y que vuelva a entrar el resto de las personas está escuchando o hemos hablado sin que nadie escuche no, no, no el resto de participantes está confirmando que ellos escuchan correctamente será un problema de esta participante que sal y salga usted y vuelva a entrar y vuelva a entrar mientras damos Claudia tomas la palabra para un poco contarnos la desconexión entre sociedad y mundo marino vale pues sí esta parte de concienciación social con respecto al mundo marino es compleja de abordar porque son animales que tenemos muy lejanos hace no mucho tiempo nos metimos debajo del agua y adquirimos esta dimensionalidad marina siempre que relacionamos conservación y especies animales o vegetales pues nos llevamos a la tierra que es lo que tenemos más cerca elefantes leones linces osos y este tipo de cosas luego si nos vamos al mar los primeros animales que empezaron a a a conservarse a intentar proteger pues fueron precisamente estos animales más carismáticos que tienen cara de buenos que tienen cara de simpáticos tortugas delfines no que esté llorando tortugas delfines estos que no son más cercanos por decirlo de alguna manera son animales totémicos son animales totem especies totem se les llaman y y de alguna manera como están más cercanos son más difícil de concienciar a la población con los tiburones y rayas como mencionaba María ya la situación es un poco diferente aquí se vuelve un poquito más difícil concientizar porque los tiburones siempre han tenido muy mala prensa desde la película de Spielberg ya que fue uno de los primeros thrillers vale que nos mostraba un tiburón un tiburón malo un tiburón rudo un tiburón que comía personas entonces claro si tenemos ese antecedente en el diario colectivo es complejo quitar los miedos a los seres humanos es difícil quitar esa sensación de inseguridad cada vez que se dice la palabra tiburón por ejemplo en el mar entonces esto hace que muchas veces ya que siempre o es desconocimiento o es miedo pues cueste mucho concientizar y cueste mucho concientizar también a los pescadores no solamente a la ciudadanía es por eso que hasta el día de hoy por ejemplo en el Mercadona podemos ver marrajos podemos ver tintoreras podemos ver rayas porque si los tiburones son desconocidos y les tiene miedo que las rayas ya ya es otro mundo si alguien le pregunta por una raya pues lo más probable es que te digan ah si la que mató Steve Irwin es la del pincho ¿sabes? entonces las noticias negativas predominan sobre las positivas nadie sabe por ejemplo que se están haciendo buceos aquí en el mar Mediterráneo con tintoreras que es una especie súper elegante o en el Cantábrico ahí vemos unas rañas y seguramente esto debe ser por aquí cerca no sé dónde está firmado eso pero son patinacas tienen un pincho y esto es lo que predomina el pincho es lo que predomina la primera pregunta es ¿hay tiburones? hay tiburones en el Mediterráneo cuando yo explico sé que estudio tiburones pues yo digo claro hay varias especies y los tiburones siempre están relacionados con tiburones grandes con el blanco que a propósito es una especie en peligro crítico de extinción pero también tenemos rayas y el desconocimiento de las rayas es tal que por ejemplo los pescadores si bien el fining que es el aleteo de tiburones que es cortarle las aletas a los tiburones y tirar el animal vivo al mar está prohibido el aleteo en rayas el cortarle las aletas y tirarlo al agua no está prohibido por la Unión Europea y lo podemos ver en muchos mercados y esto también ha generado que no podamos identificarlo a los científicos hay un procesamiento previo a bordo que no debiera hacerse en las barcas y que trae de cabeza muchos infectores que no pueden identificar estas especies en lonja entonces eso pues genera desconocimiento a nivel científico también entonces todas estas cosas hacen que sea que sea difícil conservar tiburones desconocimiento y miedo es como los ingredientes perfectos para para no para no poder concienciar de buena manera pero como decía Jesús en el último tiempo no sé si con la película Buscando a Nemo pero con la película de espantatiburones seguro se ha concienciado no que sea fanático de esta película no piensen mal se ha concienciado muchísimo más actualmente las redes también han ayudado muchísimo a esto porque si alguien se va a bucear con tiburones pues esto se ve en Instagram Twitter y Facebook y de alguna manera los sentimos más cercanos se está empezando también en España que lo que comentaba hacer ecoturismo con tiburones se está demostrando de alguna manera que los tiburones no son comehombres nosotros no estamos en su dieta y eso te lo puedo asegurar porque he abierto tropecientos tiburones y he analizado los estómagos de muchos de ellos y nunca he encontrado ningún resto humano dentro y que yo sepa no hay muchos lo que pasa es que cuando hay un ataque o alguna interacción en cualquier parte del mundo con tiburones pues esta sale en todos los periódicos entonces ese es el problema el problema es que aparte de Spielberg también hay mala prensa no ayuda esto a la educación y consensuación si estamos para terminar si estamos en el agua y alguien dice la palabra tiburón seguramente todos van a salir corriendo pero si alguien dice me rusa pues no hay miedo entonces claro está en nuestra mente este miedo y de alguna manera hay que sacarlo y esto se saca a través de la educación y de la divulgación este tipo de charlas son súper útiles y esperamos que los asistentes también os puedan llevar esta información que nosotros estamos dando que los tiburones no son malos son solamente animales como lo son los leones hienas y otros depredadores terrestres y que cumplen una labor importante en el ecosistema antes Jesús Dino una anécdota Claudio es que han dicho que los seres humanos no son presa de los tiburones o sea hay muy poquitos casos muy pocas especies pero yo siempre tengo una anécdota claro buscando información de tortugas marinas pues leí un artículo una vez de dieta de tiburón tigre de galo cerdo cubierto y entonces veías la tabla de resultados y bueno todas las especies de peces que eran presa que era la principal presa eran peces luego te veías pues tortugas marinas había comido algunas y luego ibas bajando y ponía horse caballo tal perro regué y entonces ponía human y ponía uno ¿no? como que había y luego era muy gracioso porque ibas a la lista de autores bueno gracioso perdóname un poco que a veces se me va la pinza la lista de autores el último autor tú sabéis que ponemos unos simbolitos unas letras para poner las direcciones de cada uno el último autor tenía una cruz y ponía cuando ibas a la dirección ponía decision muerto y luego te ibas a los agradecimientos y decían este artículo está dedicado a este autor responsable de la recolección de la mayoría de las muestras de este estudio y entonces claro uno se imagina la historia ¿no? como diciéndole Michael venga Michael vámonos que ya tenemos suficiente y Michael diciendo no un tiburón más un tiburón más ¿no? y eso es el que se lo comió eso no fue así probablemente ¿no? pero bueno siempre uno se muestra cuenta la historia ¿no? pero bueno sí como tú decías es verdad que no es el número hay estudios que dicen que se muere más gente por coces de vacas o por máquinas expendedoras al año que por tiburones ¿no? sí es verdad que tiene muy mala muy mala prensa sí sí claro que sí Jesús la verdad es que al principio no me había ayudado mucho con esto de la concesión pero luego lo terminaste arreglando solamente quería quería hacer un apunte general que las imágenes que mostraron de Fernando Garfela Fernando Garfela no sé si lo conocéis es un buceador de aquí de Mallorca bueno yo estoy ahora en las Baleares es un buceador de Mallorca y es responsable de muchas de las especies que hay en de muchas de las filmaciones que hay en las islas y en el Mediterráneo español de tiburones y ballenas y delfines y falleció hace no mucho tiempo y solamente quería pues recordarlo eso muchas gracias Claudio yo antes de pasar a la siguiente pregunta no sé si a alguno de los participantes les habrá ocurrido pero queriéndonos quitar miedo ante las especies que conocéis bien ¿qué hacemos si nos encontramos cerca a una tortuga un delfín o una tintorera? ¿cómo reacción? ¿cómo debemos reaccionar? yo voy a hablar al respecto al tema que bueno a los tiburones y rayas que son que son depredadores debemos reaccionar igual como cuando encontramos un depredador en tierra si vemos un oso o un león no nos vamos a acercar a ellos y no les vamos a clavar cosas como he visto en algunos en algunos diarios entonces lo importante es que nos alejemos mantenemos el respeto y llamemos a las autoridades pertinentes efectivamente yo creo que como Claudia ha dicho lo que debemos aplicar es el sentido común y yo creo que en la mayor parte de los casos simplemente mantener el respeto hacia el entorno hacia los individuos las especies pues es simplemente mantenernos alejados y si cabe hay un teléfono que funciona casi para todo que es el 112 que es el 112 en toda la Unión Europea y en toda España y que podemos buscar cualquier hallazgo de estos animales en las playas incluso en los varamientos de cualquier animal o la inundación de cualquier animal y de esta manera pues lo comunican a las respectivas autoridades existe una excelente coordinación hay que resaltarlo también en el caso concreto de aquí en Valencia de la Generalitat Valenciana en muchos aspectos tanto la Consejería de Medio Ambiente como también lo que tiene que ver con el centro de coordinación de emergencias para precisamente atender todos estos sucesos un poco bueno que pueden acontecer y que un ciudadano puede encontrar de manera puntual respecto a las tortugas marinas un poco continuando con lo que dice Toni bueno lo primero Claudio las tortugas bombas te pueden seccionar un dedo de un bocado también hay que tener cuidado con ellas no que no es un poco por tirar para casa como muy bien decía Toni aquí en la Comunidad Valenciana tenemos pues lo que es la red que está coordinada en torno a las llamadas al teléfono de emergencias al 112 hay que decir que bueno aquí en la Comunidad Valenciana se nos está tomando a nivel nacional se nos está tomando como referencia porque llevamos ya muchos años y porque lo tenemos todo muy bien como decían atado y bien atado pero bueno fundamentalmente en el caso de los animales salvajes básicamente por muy simpáticos y carismáticos que nos puedan parecer son animales salvajes yo he navegado en barco participan estos muestreos y nunca se me ocurriría tirarme a nadar con un grupo de delfines salvajes no se me ocurriría en el caso de tortugas marinas también hay que tener mucho cuidado porque las tortugas marinas en el mar en tierra son muy torpes porque tienen sus aletas transformadas en sus patas transformadas en aletas pero en el mar tienen mucha movilidad mucha velocidad pero en tierra también por muy simpáticas que nos puedan aparecer tienen mucha fuerza y utilizan sus aletas para excavar los nidos y para desplazarse una tortuga laú que es la tortuga gigante la más grande de un aletazo te puede partir la tibia y el peroné fácilmente o te puede partir un brazo con lo cual como decíamos mucho respeto no acercarse no tocarlos y luego en el caso de las tortugas marinas ahora en este precisamente en estos tiempos aquí en España es muy importante no acercarse a ellas por lo que estaba comentando antes porque si las vemos en la playa probablemente sea porque sobre todo por la noche es porque están intentando anidar entonces si nos acercamos las tocamos las iluminamos les hacemos fotos con flash la tortuga se va a dar la vuelta y no va a poner los huevos probablemente saldrá a otra playa a ponerlos pero si a la tercera o a la cuarta que la molestamos la tortuga no puede poner esos huevos los huevos los va a tirar al agua al mar y no van a ser viables con lo cual no estamos ayudando al mantenimiento y a la conservación de la especie luego también hay otra cuestión es si nos encontramos el animal muerto en la playa hay que tener cuidado sanitario porque a veces los animales muertos en descomposición o aunque estén recién muertos y frescos no sabemos cuál es la causa de avaramiento puede haber sido una enfermedad y hay casos sin alarmar a la gente pero sí que hay casos de zonas y entonces los animales que nos encontremos en la playa tanto vivos o muertos tienen que ser manejados por personal con experiencia y formación y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es como decía Toni llamar al 112 mantener la distancia ayudar a las autoridades que se personen en ese momento y luego pues dar toda la información a nivel de ciencia ciudadana pues cuando vengan los especialistas a trabajar con el animal en cuestión ya está no gracias gracias Jesús es que igual vosotros pensáis que se sabe pero yo creo que estáis dando muchas notas de atención a los ciudadanos ¿no? a la hora de encontrarnos en las playas con este tipo de especies y de hecho destacaré que en el Instituto Cabanilles está la sala de necropsias donde todo ni mal varado nunca parece fallecido Toni si nos cuentas si hacemos esta cuña del trabajo de necropsias que hacéis en el Instituto bueno esto es un trabajo de hace empezó hace 38 años y que desde el principio lo mantuvimos lo estructuramos de una manera que se ha mantenido en el tiempo y de alguna manera ha sido referente para otros en otros lugares tanto de España como de fuera de nuestro país y es una labor con dos o tres elementos clave el primero de ellos es la colaboración imprescindible con la Consellería de Medio Ambiente con la Generalitat Valenciana y como antes decía también con el Centro de Coordinación de Emergencias que a su vez se coordina otras autoridades policía guardia civil policía local policía nacional etcétera etcétera guardas rurales todo un entramado que tiene el Estado para atender estos casos singulares además lógicamente en este proyecto pues han ido a lo largo del tiempo evolucionando porque también ha ido evolucionando las instituciones y la ciudadanía y se han ido incorporando otra serie de elementos otra serie de actuaciones como por ejemplo el Oceanographic de la ciudad de Valencia donde también participan y colaboran en estas salas de necropsias que comentabas que tenemos que dispone la Universidad de Valencia en Modélica está tomada realmente es un modelo de cómo procesar en condiciones de seguridad de bioseguridad estos animales y tomar al máximo de información posible y también pues otra serie de instituciones como se ha mencionado ONGs como Saloc y otra serie de elementos que han ido aglutinándose otras universidades que han ido aglutinándose en torno a este proceso de avance en el conocimiento sobre estas especies Muchas gracias Tony yo creo que es importante que también la ciudadanía sepa todo ese trabajo que hacéis tanto por conocer la propia especie como también apuntar al caso del último del fin que nos enseñó una de las investigadoras de su grupo Tony que había sido pescado accidentalmente pero sí que debe denunciarse o apuntarse a esos posibles accidentes y evitarlos Quería haceros una última pregunta para ir finalizando porque de media hora nos hemos ido a una hora Habéis comentado que para conservar es esencial la ciencia los planes de gestión siempre teniendo presente que el objetivo último es la sostenibilidad pero cada persona tiene también un papel Entonces quería saber qué pensáis que podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a mejorar la situación de los ecosistemas marinos Tony ya que te tengo aquí en cámara Vale Mirad yo os voy a dar una respuesta que probablemente ha cambiado de la que os podía haber dado hace 10 o hace 20 o más años no voy a entrar en detalles con la edad y la cuestión es que en estos momentos a mi modo de ver y saliendo totalmente del caso concreto de las especies amenazadas que estamos hablando incluso del medio marino con el que estamos hablando creo que la situación actual ya no puede ser ya no es compatible con el planteamiento de la conservación de la biodiversidad que hacíamos hace apenas en el siglo pasado a finales del siglo pasado cuando lo que planteábamos es conservar las especies y conservar los ecosistemas de una manera altruista para que bueno vivamos en armonía etcétera etcétera yo creo que la situación actual ha cambiado creo que no podemos olvidarnos de un elemento fundamental que está afectando a todas las especies y a todo el planeta que es el cambio global o el cambio climático en concreto por tanto mi propuesta a todos los ciudadanos y el conjunto de la sociedad es un cambio de paradigma es decir un cambio brusco un cambio absoluto de el objetivo de conservar la diversidad y los ecosistemas y es por puro egoísmo ¿por qué? estamos viendo las orejas al lobo estamos viendo por tanto que hay que conservar por interés para evitar que los ecosistemas varíen demasiado y nosotros podamos tener un modo de vida acorde con el medio y por tanto sostenible ya no caben medias cintas los problemas con los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar nosotros y nuestros hijos van a ser de una envergadura enorme que es imprescindible acotar hoy por tanto el hecho de no usar un plástico porque todos los plásticos acaban yendo o casi todos acaban yendo al mar o el no consumir agua dulce en exceso porque no hay agua dulce en exceso y porque además las grandes las mayores acúmulos estaban en el hielo y el ártico se está derritiendo y por tanto estamos perdiendo también agua dulce y otras muchas consideraciones que podemos hacer nos invitan a actuar de manera urgente y a exigir a nuestros responsables políticos y a nuestros gobernantes actuaciones para minimizar el impacto que ya no de tener pero al menos minimizar el impacto que va a tener este cambio climático en general el cambio global que nos va a afectar individualmente como ciudadanos colectivamente como país y sobre todo como sociedad y como digamos al conjunto de los ciudadanos de este planeta gracias Tony Jesús bueno un seminario podríamos dar esto también bueno solo tienes un minuto solo tengo un minuto no eso es imposible bueno nada abundar un poco en lo que dice Tony pero bueno voy a hacer mi respuesta ya me la he ido organizando conforme iba hablando Tony ya he consumido 20 segundos pero bueno cambio climático fundamental yo por ejemplo he trabajado llevamos un proyecto en la República Dominicana con tortugas marinas durante 5 años y ahí en la República Dominicana una vez al año bueno varias veces al año teníamos un problema y es los huracanes los ciclones ahí tienen su temporada ciclónica un ciclón si te viene fuerte y te viene de lleno supone para el ecosistema un perjuicio porque se puede llevar toda la playa por delante con todos los nidos que estén pero muere gente y se rompen infraestructuras de la gente bueno ya está más que comprobado datos ciencia que la frecuencia y la intensidad de los ciclones cada vez va en aumento eso es importante luego como decía Tony el tema de la contaminación nosotros uno de la como decía al principio uno de los proyectos que estamos terminando ahora un proyecto europeo en el que participamos es con el tema de usar a los biota marina como indicadores de la contaminación marina una de las cosas que hacemos otra de nuestras colaboradoras que veo ahí también conectada es el estudio de los microplásticos en diferentes especies marinas cetáceos peces tortugas marinas ya se han encontrado microplásticos en heces humanas entonces bueno eso que indica bueno pues que sí que estamos a punto de llegar a la línea de no retorno o ya la hemos pasado y que hay que conservar por obligación como decía Tony pero no solo por obligación porque vivamos en un mundo mejor y más feliz sino porque ya hemos visto ahora con el coronavirus que la biodiversidad hace un poco de barrera frente a frente a determinados tipos de enfermedades que luego nos pueden afectar con lo cual las amenazas las tenemos claras lo que podemos hacer está muy bien está genial ir un día con una asociación que lo organiza y que hace muchos esfuerzos a ir a limpiar una playa eso está muy bien pero no nos podemos quedar ahí yo estoy un poco con Tony en exigir a nuestros gobernantes que hagan políticas activas de conservación y que prioricen la conservación frente a lo que es el crecimiento económico porque por definición el crecimiento económico por mucho puesto de trabajo que digan que genera por definición es insostenible el crecimiento económico es insostenible ¿por qué? porque para crecer hasta el infinito tú necesitas recursos infinitos y el planeta no es infinito por lo tanto la economía basada en el crecimiento económico eso tiene que cambiar porque es un poco una de las principales causas que está originando tanto la crisis climática como la crisis de biodiversidad ¿vale? entonces tenemos que sin hacer campaña por ningún partido pero sí que a la hora de ir a votar que eso es el poder más importante que tenemos los ciudadanos de a pie las hormiguitas es el ir a poner un papelito dentro de una urna ¿no? entonces tenemos que ver los programas los programas electorales que nos hacen los que nos los que nos quieren vender ¿no? y elegir sí o sí aquel que vaya a que tenga un programa más hacia la conservación medioambiental porque eso repercutirá luego en nuestro beneficio también y luego por supuesto si esos señores salen elegidos pues fiscalizarles ¿no? a exigirles que cumplan lo que prometieron en su momento entonces está muy bien que nosotros hagamos acciones pequeñitas de conservación porque además ayuda a que nuestro vecino nos vea y se conciencie también ¿vale? pero fundamentalmente el poder principal que tenemos es exigir a nuestros gobernantes que hagan estas políticas y ya luego lo último como acción pequeñita meto la cuña estamos ya en temporada de edificación de tortugas marinas si veis alguna tortuga por la noche o algún rastro a primera hora de la mañana que son como ruedas de tractor que salen del mar y luego se vuelven a meter o si más adelante en agosto o septiembre vemos tortuguitas estas que habéis visto en el vídeo antes caminando por la playa llamáis al 112 enseguida probablemente yo o alguno de nuestros colaboradores hablará con vosotros directamente y os daremos instrucciones hasta que lleguemos para proteger los nidos y las tortugas y ya me callo gracias gracias Jesús y Claudio ¿qué pedirías o qué consideras en que cada uno de nosotros podemos aportar a esta conservación del medio ambiente y en concreto de los océanos y los mares? sí yo me voy a ajustar bastante al tiempo a ver si hay preguntas que al final es lo más interesante es la discusión lo primero que podemos hacer como ciudadanos para la conservación de la megafauna en especial de los tiburones y rayas es entender que son depredadores como decía Jesús son animales salvajes eso es lo primero entonces hay que respetarlos como tal su ambiente no es el nuestro por eso se debe respetar y esto implica que no hay que acercarse a ellos no hay que cometer acciones idiotas como pincharlos con palos cortarle la cola arrastrarlos fuera del agua y esto se corrige con educación parece perugruyo pero el desconocimiento ha hecho que lleguemos a rechazar a estos animales solo por relacionarlos con películas de miedo pero o por adaptárselas del más fuerte de la playa pero es importante que repetemos y vemos a alguien que lo está haciendo pues le decimos mira oye chico o chica esto no se hace no es necesario montarse en caballito en los tiburones peregrinos por ejemplo como se ha visto en algunas playas de México por otro lado los tiburones y rayas presentan una situación diferente a los cetáceos y a las tortugas los tiburones y rayas son consumidos actualmente en España y sí en todas las comunidades autónomas entonces yo recomendaría ya que muchos de ellos están en peligro de extinción más de la mitad y 20% del 20% que les comentaba no se tiene conocimiento pues yo recomendaría no consumir especies en peligro de extinción además tienen fuertes cargas de metales pesados así que por salud también no es recomendable tampoco es recomendable perdón entonces dejar de alimentarse de tiburones y rayas básicamente nadie en España se imagina un plato de foca monje en adobo ¿sabes? o una tortuga a la plancha entonces es igual un poco ilógico que sí que haya cazón u otros tiburones en todos los restaurantes en adobo o rayas si no sabemos pues deberíamos tener una actitud precautoria porque ya que como comentaba muchas están en peligro de extinción sin embargo estas cosas están cambiando y se puede cambiar aún más la mentalidad está cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones y ellos tienen en sus manos herramientas que permitan este cambio lo vemos día a día a través de campañas de sensibilización de recolección de basura de observación ciudadana de seguimiento de plataformas científicas de ciencia ciudadana como observa como observar el demás por ejemplo y también cambios en la dieta de muchas personas si logramos llevar este mensaje a toda la ciudadanía seguramente podemos provocar acciones positivas y podemos colaborar como ciudadanos en una correcta conservación de los tiburones y yo creo que vamos en ese camino Muchas gracias Claudio veo con Serrat os felicita por el coloquio y espera que los políticos den mayor prioridad a la conservación y al crecimiento económico las amenazas de este peligro son constantes Jesús tu mensaje échome ya Bueno es el objetivo de este coloquio es el objetivo Si tenéis alguna consulta ahora es el momento y si no un poco haciendo recopilación de todo lo que hemos hablado hemos estado con tres investigadores que conocen muy bien tres especies marinas bueno los cetáceos en general Tony Raga y quien está muy implicado con el corredor de migración de cetáceos por el Mediterráneo con Claudio Barría experto en rayas y tiburones en las mobranquios en general y con Jesús Tomás un gran conocedor de las tortugas han insistido mucho en colaborar conjuntamente con el sector de la pesca con el propósito de intentar encontrar un equilibrio entre la actividad pesquera y la conservación de estas especies también han apuntado a nuestro papel por lo que respecta al tráfico marítimo tanto de embarcaciones particulares como el uso de esos traslados por el Mediterráneo por el océano contaba contaba Tony que casi un tercio del tráfico marítimo pasa por el Mediterráneo también habéis apuntado a esa paradoja ¿no? entre la actividad económica los grandes puertos y ese corredor de cetáceos del Mediterráneo que conviven conjuntamente el desconocimiento y el miedo a veces que tenemos hacia estas especies y que yo creo que hoy las hemos visto más de cerca con otro rostro diferente y que a veces cuando tiramos un plástico no simplemente cuando estamos en la playa cuando estamos en cualquier hábitat acabará yéndose hacia nuestros mares y nuestros océanos así como ideas que he ido anotando y sobre todo la implicación de la gestión política que aquí siempre hablamos de la sociedad en general pero hay un grupo de la población que es el que toma decisiones y el que puede también impulsar ¿Nadie tiene alguna pregunta de los 40 participantes que tenemos por aquí que les agradecemos que hayan estado escuchando este coloquio? pues a ver censos pregunta Jorge ¿en qué podéis hablar de censos que se estén haciendo? el micro también os diré os diré que efectivamente tenemos programado la realización de unos censos y fuimos pioneros también hace unos 20 años algo más de 20 años en el desarrollo de censos aéreos para detectar primero empezamos con cetáceos luego incrementamos también las tortugas marinas luego a las basuras que flotan sobre el mar y hemos también colaborado y estamos colaborando en procesos de automatización de estos procesos mediante no solamente observación directa desde estas aeronaves haciendo unas transectas lineales digamos que representan el conjunto de la superficie que analizamos y de ahí obtenemos datos de abundancia relativa absoluta de las distintas especies que encontramos pero también de mecanismos automatizados mediante la obtención de fotografías para digamos ver y detectar la presencia de estos elementos flotantes o de estos elementos que se entran y salen que son muchas de las especies que se sumergen entonces por eso este tipo de actividades que son extraordinariamente costosas hay que decirlo las hemos realizado en su momento las hicimos en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente también las hemos realizado las estamos realizando en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y que consideramos que es un elemento clave y que nos aporta como siempre evidencias para realmente tomar decisiones a la hora de gestar de hecho fruto de ese trabajo que hicimos hace aproximadamente 20 años el resultado fue la creación de esta área marina protegida es decir que cuando se obtiene ciencia y se obtienen datos suficientemente robustos esto permite pasar a las autoridades y luego de una serie de vicisitudes que no voy a entrar para no alargar en demasía este coloquio pues al final concluyeron en la necesidad de establecer esta área marina que como digo hace que España tenga en estos momentos comprometido casi el 13% de sus aguas comprometidas para la conservación lo cual supera el ratio o el objetivo que teníamos tanto a la Unión Europea como a nivel aunque ahora se ha subido el listón a nivel de Naciones Unidas para delimitar áreas para la conservación de su biodiversidad voy a decir alguna cuestión si me lo permitas María más allá de esta pregunta concreta y es con respecto a la toma de decisiones y las responsabilidades porque no todo es negro o todo no es blanco incluso para las personas interesadas en la conservación yo lo he observado con el curso del tiempo cuando se crea esta área marina protegida ahora no lo recordáis probablemente no todos pero durante una década España estuvo absolutamente volcada y especialmente en el área mediterránea también en Canarias a la prospección de hidrocarburos es decir a la búsqueda de gas y petróleo frente a las costas del Saler sin ir más lejos en Canarias en torno a Baleares en Cataluña bueno pues bien el gobierno paralizó todas estas prospecciones y todas las actividades de extracción de hidrocarburos gracias a la a que el mismo gobierno creó esta área marina protegida es decir en algunas ocasiones estas áreas pues efectivamente se crean y ya intervienen una serie de mecanismos de regulación para para detener algunas actividades que por otro lado como antes decíamos cada vez van en aumento y que bueno pues de alguna manera hay que intentar frenar y controlar evidentemente esto solo fue posible gracias al apoyo ciudadano que empezó fundamentalmente en Baleares y especialmente en Ibiza y que luego fue extendiéndose por todo el territorio Cataluña Valencia Murcia toda una serie de zonas donde empezó a haber una conciencia ciudadana cada vez mayor y los propios políticos que tomaron partido por digamos la conservación del medio y ojo y el aprovechamiento de ese medio también no nos olvidemos del turismo como fuente de ingresos importante que tiene este país a pesar del problema que estamos teniendo en estos momentos y que hemos tenido este último año gracias a que este ecosistema se intenta o hay que conservar de la mejor manera posible frente a encontrarnos con la extracción de crudo o la realización de pruebas sísmicas que evidentemente ahuyentan a cualquier fauna que tiene capacidad de movilidad y sobre todo que es sensible a estos animales y por supuesto una vez se pone y se detecta petróleo lo que llena la extracción luego las fugas y todos los problemas que esto conlleva ¿no? Por tanto yo creo que hay que reconocer también en su justa medida que las autoridades en ocasiones si son sensibles y a pesar de las presiones económicas que me puedo imaginar de los lobbies y de las instituciones pensando en el bien común y evidentemente España es un país deficitario en hidrocarburos en el que nos gastamos un montón de nuestro PIB en hidrocarburos que consumimos a todas horas pues bueno buscar otras soluciones y otras alternativas que nos permitan salir de este atolladero energético en el que nos estamos sumergiendo y que creo que realmente hace falta tener valor para parar determinadas actuaciones y buscar otros caminos que sean compatibles con un desarrollo sostenible Muchas gracias Muchas gracias Toni por aquí tenemos en el chat una pregunta de David Ruiz que dice ¿cómo se consigue proponer una ley o plan de gestión? ¿y cómo hacemos para que se implique el sector pesquero para solucionar estos problemas? Jesús ¿contestas tú? Sí bueno con ejemplos bueno por completar un poco lo que decía Toni que se lo digan a toda la gente del Golfo de México con el Deep Horizon de BP que todavía están limpiando el petróleo de muchos sitios y todavía están encontrando diez años después animales afectados ¿no? y toda la economía que supuso para la zona como decía antes hay que elegir lo que uno quiere si uno quiere una actividad económica determinada tiene que ser consciente de los costes que eso supone para la conservación y hoy en día por obligación tenemos que ser buscar actividades económicas sostenibles del tema para responder directamente a la pregunta puedo responder con dos ejemplos precisamente y es en relación a temas de bycatch con tortugas marinas que se han dado aquí en España y en el Mediterráneo español hace 15 años entre 20 y 15 años la principal amenaza que tenían las tortugas marinas aquí era la pesca de palangre de pez espada tres de cada cuatro tortugas que registrábamos por la red de varamientos tenían un anzuelo clavado en su esófago ¿por qué? porque la pesca de pez espada va con cebos las tortugas bobas son de alimentación oportunista entonces cualquier cosa flotante materia orgánica flotante pues es alimento potencial entonces mordían mucho los cebos y caían mucho en la pesca de palangre es el mismo problema del plástico ¿no? cualquier objeto flotante pues no si les cabe en la boca no discriminan mucho y por eso acumula plástico bueno pues los propios pescadores me acuerdo Luis y Toni te acordarás en 2004 fuimos a una reunión al Ministerio de Agricultura y Pesca todos los que trabajábamos en tortugas junto con los representantes de los pescadores y bueno ahí salían algunas ideas algunas un poco más lógicas otras un poco más peregrinas para mitigar lo que era el tema de bycatch por palangre y salió el representante de los pescadores yo me acuerdo como si fuera ayer y dijo todo eso que ustedes proponen está muy bien pero eso es gastar el dinero inútilmente porque este problema se va a solucionar solo y en efecto tres años después ya no registramos ninguna tortuga por palangre precisamente por un tema de sobrepesca y por temas de gestión pesquera los anzuelos que los tenían a 25 metros de profundidad por ley y por regulación en parte por propia iniciativa de los pescadores pero también por ley pusieron los anzuelos a 50 metros de profundidad a 50 metros de profundidad las tortugas no llegan con lo cual ya es un problema que se resolvió por sí solo el otro ejemplo es precisamente lo que estamos intentando implementar dentro del programa Live Med Turtles y es modificar las artes de pesca en este caso en concreto el tema de los arrastres para reducir la captura claro nosotros aquí estamos todavía de manera incipiente estamos probando que las modificaciones de las artes de pesca que hagamos no solo reduzcan la captura accidental de tortugas marinas sino que también tampoco reduzcan los beneficios del pescador porque de nada sirve que tú consigas reducir el bycatch a coste del beneficio del pescador porque el pescador si no tiene el mismo beneficio y no le sale a cuenta no va a implementar esa modificación a modo de ejemplo a nivel mundial puedo comentar una modificación de arte de pesca que es los teres el tartel excluder device si traducís en inglés es el aparato excluidor de tortugas que ha salvado a una especie y es la de Pidoquedis kempi la tortuga bastarda que es la especie más amenazada de tortuga marina y su única zona de nidificación es el Golfo de México bueno pues ahí hay se ha visto la película Forrest Gump en los arrastres pelágicos para pesca de camarón tanto a nivel de Centroamérica como sobre todo en la flota de Estados Unidos son enormes hay mucha pesca entonces todas las tortugas que estaban flotando en superficie en la columna de agua pues había un bycatch enorme de tortugas por este arte de pesca llegando hasta el punto de que esta especie estuvo a punto de desaparecer los números de tortugas nidificantes se cayeron en pico y fue gracias a la implementación de estos aparatos excluidores de tortugas que esta especie se ha podido recuperar bueno eso y gracias a proyectos de traer de huevos a otras zonas desde México hasta Estados Unidos que 20 años después ya están viendo el éxito pero bueno digamos que la propia modificación de las artes de pesca consiguió salvar a una especie de tortuga marina ahora el problema es que muchas veces por ejemplo Estados Unidos sí que ejerce presión sobre países latinoamericanos y les dice que no les compra camarón si no utilizan esos aparatos excluidores es un poco a nivel imposición económica y digamos geopolítica estas cosas siempre hay que hacerlas con los pescadores cogidos de la mano de ellos y si lo hacemos así ellos vais a ver que nos van a ayudar muchísimo en la conservación y ese es un poco el objetivo que tenemos no imponer sino proponer y que ellos también nos propongan y en conjunto pues encontrar soluciones aquí en España pues si conseguimos ver que esto funciona y que tanto para los pescadores como para las tortugas pues entonces como decía antes Tony se eleva los resultados a las autoridades competentes para que ellos redacten las leyes y se haya una ley y sea de obligado cumplimiento Muchas gracias Jesús Claudio digamos que no te dejamos hablar ¿Toni? ¿Claudio? No, no Claudio le decía pero bueno Ah bueno en vista de la hora no sé si puedo hablar solamente quería bueno dar otro ejemplo muy cortito nosotros en Cataluña por ejemplo estamos trabajando con la Generalitat y y en el caso de los tiburones y rayas que son muy desconocidos pues hay que hacer una situación base era lo que os explicaba qué especies son las que tenemos una vez que tenemos las especies que es un trabajazo porque hay que revisar la literatura los antecedentes históricos de qué especies todavía se mantienen y qué especies se extinguen pues una vez que sabemos eso ya podemos empezar a trabajar en leyes o en plan de gestión porque si no sabemos lo que tenemos es difícil poder gestionarlo entonces luego que obtenemos eso tenemos que saber bien su taxonomía tenemos que tener el reino geográfico poblaciones hábitat y ecología y y cuantificar las amenazas entonces una vez que podemos hacer eso pues hablamos con la administración y a nivel autonómico se pueden se pueden hacer cosas es lo mismo luego a nivel estatal pero para para hacer esto es clave saber qué qué especies tenemos y en qué grado de amenaza se encuentran se encuentran estas especies yo le quería comentar a Tony a mí y quería y quería exponer lo que yo creo que puede ser interesante cuando se lanzó la ley de esto del corredor mediterráneo el BOE se llamó a la comunidad científica hacer propuestas para para a ver si es que había algo interesante que pudiera aportar algún científico yo hice corrección yo envié las correcciones al ministerio bueno no correcciones sino sugerencias y fue muy gracioso porque yo dije que había antecedentes que esa zona también era utilizada para como corredor migratorio de algunos tiburones y rayas y que había evidencia que podíamos encontrar evidencia científica de ello me dijeron si súper bien nosotros lo vamos a incluir en el texto y todo y y luego nunca apareció en el BOE entonces es 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 complejo según para qué especie pues sí sí que se puede incluir y según para otras no yo entiendo que para cetáceos y tortugas hay muchísima más evidencia científica porque se ha estudiado más alrededor de los años y también hay un poco más de presupuesto pero era para contestarle un poco a David y ver esto de cómo se proponen las leyes esta era una ley por ejemplo que ya se iba a promulgar yo hice una observación se me dijo que sí que se iba a cambiar tengo el mail pero al final aún sigo esperando que la incluyan en el BOE quizás no es tan llamativo incluir a tiburones y rayas no lo sé o a la última hora decidieron que no no sé cómo funciona esto no sé las observaciones no sé si una vez que te dicen que se pueden incluir y hay un correo de eso tienen que incluirlo o no entonces una apreciación para Tony para que me vea quizás que pueda haber pasado esa es una otra alternativa para poder gestionar y luego ¿qué hacemos para que se implique el sector pesquero? y en el caso de los tiburones podéis ver que las redes sociales están llenas de cosas de prohibir y este tipo de cosas mi familia aparte de mi familia era pescadora y es pescadora yo más o menos hay algunos científicos que dicen que los pescadores son más o menos tienen las mismas características casi a nivel mundial independientemente de la nacionalidad y que son un componente interesante porque ellos una vez que lo que los hace a ellos ser diferentes es que pescan e inmediatamente tienen su retribución entonces son como no son depredadores pero tienen no quiero poner esa palabra pero tienen directamente su dinero luego que ellos pescan entonces eso los hace tener una cultura diferente ¿por qué explico esto? porque es fundamental que no se como decía Jesús y también Tony que no que no sean la estructura no sea top down que no sean los omnipresentes políticos científicos los que digan lo que tienen que hacer los pescadores sino que ellos mismos se den cuenta de las problemáticas que puede tener pescar tiburones pescar rayas pescar delfines o pescar ballenas si los incluimos ellos van a ser más colaborativos a la hora de de que se creen las leyes si les imponemos seguramente lo que vamos a obtener va a ser un rechazo generalizado de la comunidad pesquera y muchos de ellos si lo dicen los cortes de aletas de tiburones por ejemplo pues lo van a hacer de una manera ilegal entonces es mucho mejor pues exponerle las razones por las cuales se tiene que hacer y poder colaborar con ello para poder realizar estas medidas de gestión solo eso a ver Tony si me puedes contestar a la pregunta esta del BOE que todavía estoy esperando de los políticos que me contesten bueno muchas gracias por el testimonio personal pero vamos creo que todos coincidimos que los que realmente trabajan y están todo el día al mar han de ser parte han de tener el protagonismo en la conservación de ellos de ese medio porque además ellos serán los máximos interesados en que ese ecosistema funcione correctamente con respecto a tu pregunta no voy a salirme por la tal gente porque yo no soy político obviamente y yo no tengo responsabilidad alguna nosotros hicimos una serie de estudios publicamos esos estudios en revistas conocidas internacionalmente y hicimos un dosier con ello un amplio dosier a la institución hay que decir que hubo un silencio administrativo durante una década y solo cuando apareció el problema de la prospección y la reacción social fue cuando alguien se acordó de que estaba eso ahí de todas formas y vuelvo a ponerme un poco en la situación de la administración porque de vez en cuando nos solicitan opinión para algunas cuestiones ahora mismo se está revisando toda la la red de áreas marinas protegidas en España y es curioso porque a veces la propia la propia normativa en la que se basa para la creación de esas áreas marinas protegidas te constriñe por ejemplo si tú quieres crear un lugar de interés comunitario marino que luego va a formar parte de la red Natura 2000 que se está ahora en revisión tienes que basarte no en cualquier especie o cualquier grupo de especies sino en las especies que marca la directiva hábitats de la Unión Europea y en la cual incluye exclusivamente o curiosidad de la vida dos cetáceos la marsopa que prácticamente no está de hecho no es una especie mediterránea sino que es atlántica y el delfín mular si no están estas especies de cetáceos pues tiene dificultades en crearse esta área luego están también hay otras especies en este caso de tortugas la tortuga boba que Jesús ha comentado y que está con la cual trabaja él muy de cerca y por tanto la propia normativa europea que está hecha en Bruselas por personas ya te va marcando el cómo y con qué elementos has de contar para establecer las áreas marinas protegidas por tanto no creo que puede ser que en algún momento cayera en saco roto no creo las sugerencias que tú hiciste pero puede ser pero puede ser que a lo mejor en ese momento no se podían aplicar porque correspondían a especies que no estaban catalogadas dentro de las prioridades que en ese momento establecían las normas o las leyes a nivel europeo o a nivel nacional y me imagino que probablemente este sería el caso exacto eso es precisamente lo que quería que más o menos sabía que iba por ese por ese camino y está bien que me hayas contestado tan directamente porque así los que aún quedan escuchándonos pues se dan cuenta que depende con la especie que trabajes pues puede ser más fácil resguardar un sitio o no entonces es complicado y eso también tiene que ver con la concientización ciudadana y después con la concientización política entonces solamente quería puntualizar eso Muchas gracias Claudio y Toni Toni seguimos contigo nos deja por aquí Santiago la última pregunta nos pregunta si tenemos conocimiento de las rutas migratorias del rol cual común cuando y donde se reproducen crían y alimentan y si sería posible crear zonas de migración protegidas en vez de áreas concretas Bien bueno es una excelente pregunta es una excelente pregunta porque es compleja de responder bastante compleja en primer lugar tener en cuenta que el relativo éxito de la creación de áreas marinas protegidas no es porque para los legisladores este mecanismo proviene de algo que ha resultado exitoso en el medio terrestre es decir una especie que tú en un territorio determinado proteges creas un parque nacional o un parque no sé qué y hay una guardería hay unos mecanismos de control de paso de personas número de tránsito de vehículos cualquier variable o incluso la protección íntegra de una zona para que no entre nadie y que no se haga ningún tipo de actividad ese modelo es el que a nivel mundial no solo en el caso de España se ha llevado al medio marino y yo creo que no es necesariamente el más exitoso como de alguna forma sugiere la pregunta porque efectivamente estas especies y sobre todo las especies que hacen grandes migraciones están cambiando y en el caso del Reino Unido se ha comprobado un área marina protegida para la protección de una especie concreta de cetáceo al cabo de unos años esos cetáceos ya no estaban ahí se habían desplazado a otro lugar ¿por qué? porque las condiciones ambientales la perturbación del medio los recursos que están cambiando la temperatura del agua está diciendo que los recursos en este caso los peces los cefalópodos se vayan desplazando por tanto el CRI en algunas ocasiones por tanto toda esta serie de variables no se pueden integrar de una manera digamos estática en torno a un área determinada sería mucho más correcto la realización de modelos modelos que permitan integrar informaciones como por ejemplo la temperatura del agua la disponibilidad de presas y otra serie de factores en torno a estas rutas que mueven estos animales en el caso concreto del rocual común que pregunta se sabe actualmente que hay dos poblaciones diferentes que confluyen en el Mediterráneo una de ellas es digamos la propia mente del Mediterráneo y que se encuentra sobre todo por el Mediterráneo Occidental y que cubre desde las aguas aunque se mete algo en el Oriental pero la parte del Mediterráneo Central y llega hasta aproximadamente las Islas Baleares el norte de las Baleares en cambio existe otra población de origen Atlántico con una mayor tasa de digamos de intercambio por tanto con las poblaciones Atlánticas que penetra estacionalmente en el Mediterráneo a través de Gibraltar y llega aproximadamente al límite que establece precisamente las Islas Baleares no se sabe con rotundidad en estos momentos cuál es el límite porque los límites no suelen ser estáticos en el mar en el mar no hay barreras físicas lo que hay es clinas o termoclinas hay otra serie de elementos corrientes grandes corrientes oceánicas grandes elementos que aparentemente no son tan fáciles de percibir excepto para los oceanógrafos lógicamente que de esta manera delimitan y hacen posible que se produzcan estos cambios en la distribución de las especies y por tanto de estas especies que hay que conservar por ejemplo desde hace relativamente pocos años apenas creo recordar que es un poco más que una década se conoce que el rocual común se alimenta en se alimenta es decir hay una productividad suficiente como para que este este rocual que realiza migraciones y que se concentra especialmente en la época estival en lo que se llama el mar de Liguria que dio lugar al santuario Pelagos se desplaza a lo largo del año el resto del año hacia otras zonas más al sur del Mediterráneo y además se alimenta en algunos momentos no solamente en el mar de Liguria sino incluso en las costas de Cataluña en las costas de Garraf cerca de Barcelona hay unos afloramientos hay una productividad que permite una subsistencia de una producción de eufasiáceos que permite la alimentación y además ha sido documentada de una manera magnífica por un grupo de investigación que está allí trabajando y que realmente nos ha demostrado que estos animales se pueden aproximar y de hecho se aproximan en determinados momentos muy cerca de la costa de hecho resulta curioso como el rocual común este animal casi gigantesco la segunda especie más grande del mundo se introdujo hace apenas año y medio en un ejemplar en el puerto de Valencia y hace como 10 o 15 años otro ejemplar aún más grande se introdujo en el puerto de Gandía y el de Gandía le costó salir porque no es fácil para un rocual es como un elefante en una cacharrería saber salir de este tipo de estructuras con el ruido de las embarcaciones etcétera por tanto estamos aprendiendo todos los días en ciencia todos los días aprendemos y obviamente tenemos que esos conocimientos que vamos actualizando día a día tenemos que ponerlos día a día al servicio de la sociedad y al servicio de las autoridades para mejorar esa gestión y probablemente replantear algunos modelos de protección que han sido populares porque han sido relativamente sencillos fijar unas coordenadas o ver si estas coordenadas son inamovibles o hay que ampliarlas o el conocimiento nos lleva a replantear algunas de estas actuaciones yo creo que ese es el mecanismo en el cual yo he confiado toda mi vida que es la ciencia la educación como también se ha dicho que es fundamental de los ciudadanos y esos datos y esa presión ciudadana son las que a las autoridades le tienen que servir para mejorar la conservación de estas especies y de los lugares que habitan Gracias Toni y vamos a cerrar ya aquí porque se nos va el tiempo pero tampoco queremos dejar a Virginia si contestarles la pregunta que se dirige a Jesús de si se incluye la tortuga la U de los proyectos de marcaje y anidación Vale rápidamente por complementar un poco lo que dice Toni en España no tenemos muy claro esto pero sí que hay sí que es lo que estaba diciendo Toni se define a veces en algunos países como son las áreas dinámicas de conservación marina áreas protegidas dinámicas que pueden ser estacionales es decir proteger una zona en una parte de época del año que es cuando está la especie a proteger o un año sin un año no es decir diferentes cosas aquí también lo que tenemos es las vedas en cuanto a pesca las vedas es muy importante pero las vedas se utilizan fundamentalmente o bien para las vacaciones de los pescadores o bien para la recuperación de los ecosistemas marinos pero quizá a lo mejor tratar de ajustar esas vedas a las épocas en las que están las tortugas marinas por ejemplo las tortugas bobas estamos viendo lo tenemos ya clarísimamente que son los arrastreros las capturan en invierno ¿por qué? porque están en aguas poco profundas en brumación casi casi como hibernación para que nos entendamos ¿no? están en el fondo bueno pues a lo mejor quizá decirles a los pescadores claro pero dile al pescador que en lugar de en agosto se tome las vacaciones en marzo pues igual no va a querer pero bueno ese tipo de cosas se podrían tener en cuenta y luego por contestar a la pregunta bueno la tortuga laúd de momento y ojo digo de momento no se ha registrado ni edificación de tortuga laúd en el Mediterráneo la tortuga laúd a pesar de ser la especie que llega a latitudes más altas a latitudes árticas incluso buscando aguas muy productivas para comer las medusas que es de lo que se alimenta en los tunicados pelágicos tiene sus playas de distribución es la más tropical es la que tiene sus playas de distribución más tropicales quizá con el cambio climático en un futuro podamos tener si entran tortugas laúd en el Mediterráneo de hecho se han visto hay registros hasta en el Adriático Norte y en el Mediterráneo Oriental la mayoría de ellas entrarán puede que entre alguna por el canal de Suez pero la mayoría entran por Gibraltar pero nosotros tenemos registro por la red de varamientos de una entre una y cuatro tortugas cada dos tres años ¿no? es un poco lo que estaríamos registrando sí que hay avistamientos en el mar pero digamos que lo que tenemos aquí el 98,5% es tortuga boba y el resto pues otras especies aunque hemos tenido la red de varamientos ha registrado ejemplares de seis de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo incluida el único registro que hay del Epidoqueris olivacea dentro del Mediterráneo eso es muy importante pero sí cuando aparece cuando ha aparecido una tortuga que no es tortuga boba viva y se ha podido recuperar pues también la hemos marcado pero no en principio aquí en el Mediterráneo todavía no se han registrado actividad en edificación de tortuga laú solo anida la tortuga boba y la tortuga verde en el Mediterráneo Oriental la tortuga verde sería Chipre Turquía pues ahí donde se están pegando bofetadas en Libia Israel toda esa zona y hace dos años ya se registró un nido de tortuga verde en Túnez lo cual no se descarta que en los próximos años podamos tener también alguna tortuga verde esporádica anidando por aquí pero de momento solo tenemos tortuga boba y ya me callo porque ya creo que es hora de comer ¿no? María que estaba hablando lo único que voy a hacer es compartir a ver esto este PowerPoint vale más que nada para que podáis ver las direcciones de Toni de Jesús y de Claudio por si tenéis más consultas ellos están a a vuestra disponibilidad vale para todas aquellas dudas que se hayan quedado sin resolver lo dejamos aquí nos vemos dentro de un año el próximo 8 de junio de 2022 esperemos que con mejores noticias bueno muchas gracias al Parc Scientific y a a los moderadores y a todo el público que que ha estado presente y al que además ha hecho preguntas y ha intervenido vale muchas gracias a todos hasta luego yo solo quiero añadir solo quiero añadir una cosita es que bueno nosotros somos la cara lo que habéis visto pero detrás de todos estos trabajos también tenemos a mucha gente detrás no sé si habréis visto pasar alguno detrás de Toni y han pasado por ahí alguno de vez en cuando vale o sea uno solo yo eso lo he aprendido siempre en conservación uno solo no puede hacer nada siempre te tienes que apoyar en un equipo de gente que trabaja duro en horas intempestivas y a veces en condiciones no muy adecuadas y nada simplemente agradecerles a ellos todo su trabajo que algunos están por ahí conectados también vale pues me ha agradecido a todos pues muchas gracias a la Universidad de Valencia al Instituto Cabanillas a Jesús a Raga a ti María y a Carmen por la invitación por haber moderado a David Ruiz por haber coordinado y muchísimas gracias a todos los asistentes a en riesgo a la Universidad de Valoria y así a trabajar más